...españako errekorra obetseko proba honetan, baina berarekin batera eukiko dugu, eukiko ditugu, atzerrezik etorritako atleta batxuko sokontutan hartzekoa, eta unako hau... ...ahí están 600, lanzadísimas, vamos a ver de lo que son capaces estas medio fondistas hoy, atacando esta prueba tan 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 divertida, tan eléctrica... ...no podemos apartar la vista de la pista de Torroza, porque si la apartamos nos lo vamos a perder, porque va muy, muy, muy deprisa, fijaros tan deprisa como que... ...toque de campana, Estefani Saavedra, la mujer del FC Barcelona, que lidera, que comanda, vamos a ver Rusia, Pinakio, que no deje espacio, a ver si puede cerrar ese hueco... ...y puede acercarse, puede aproximarse a la marca de Laura, bueno, vamos a ver se le tira la liebre, interesantísima la carrera, buenísimo el desempeño... ...ya que le envió a Trinta, Tashulkin, Naka, 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 Vendere, Obolla, Rodríguez, Flanaria de Lima, Lucía Pinakio, Sali Diago... ...y Berlín Castillo, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí están entrando los últimos 150 metros... ...en la recta final se van a plantar en apenas unos segundos, a ver el público como las lleva en volandas hasta el final... ...como las apoya en este ectómetro que les queda para cruzar la línea de meta... ...atentos al crono, vamos a ver, Lucía Pinakio que trata de aferrarse ahí a la carrera en el último instante... ...fantástico el esfuerzo, la triunfadora que va a ser Vendere, Obolla, la australiana... ...y Lucía Pinakio que llega en estos momentos, vamos a ver el crono, la ganadora 1'24'55... ...vamos a ver, vamos a ver el crono que le dan a Lucía... ...la ganadora 1'24'55, se ha habido ahí esos menos de dos segundos entre que ha entrado... ...Vendere, Obolla, que va a recibir el trofeo de manos de Marcos Muro... ...y Lucía Pinakio, en breve nos van a llegar los resultados... ...y vamos a poder oficializar o no ese intento de récord a cargo de Lucía Pinakio... ...Vendere, Obolla, la atleta australiana de 24 años, que ha destrozado y su marca personal en la prueba de 600 metros... ...tenía ella 1'26'34", ha hecho 1'24'55", también tiene 1'59'01 en 800... ...y fue la campeona de Oceanía en la prueba de 400 metros el año 2019... ...yниковos y vecinos, y también nos van a ir a entrar a olvidar. ...ican este derrot a la gente... ...y a la gente ya tiene los pontos... Usted es un para de 200 metros de splits... ...y es un Un y medio después expuesto, en la Èvenztera la appenação... ...y dice el que va a la economía, el que va a la Об Populco... Gracias por ver el video.